Recomendaciones para realizar el mantenimiento preventivo en esta compensora Fiat New Silver y de cualquier otra compensora de tornillo en adelante lo que se necesita en primer lugar es que el equipo haya superado los 70 grados tiene que estar caliente, tiene que haber estado funcionando eso nos va a garantizar que todo el fluido esté en movimiento y por lo tanto las partículas suspendidas o las partículas sólidas van a estar suspendidas en el líquido así va a ser fácil extraer, ¿correcto? ahorita estamos haciendo funcional para poder hacer el mantenimiento ¿qué más necesitamos? necesitamos nuestro kit de filtro filtro separador, filtro hidráulico, el filtro de aire necesitamos también una manguera para realizar el drenaje con una toma, una entrada de media un allen 3, una allen 3 que es para retirar las tapas, las cuartas esto es muy fácil de sacar, solamente son 4 pernitos por tapa y también nuestro aceite para tornillo, el de 46 recomendable, solamente esas cosas, que la máquina esté caliente además una llave 17 para retirar el tapón del aceite ya retiramos el tapón, vamos a colocar la manguera y aprovechando que está caliente va a fluir de manera mucho más fácil el aceite ¿correcto? una vez drenado el aceite sacamos los filtros y hacemos el reemplazo por la otra que estamos aquí pues nuevo una vez reemplazado eso colocamos el aceite nuevo colocamos el tapón del drenaje y con eso habríamos acabado pues el mantenimiento obviamente que hay que también realizar una pequeña limpieza hay que realizar una pequeña limpieza de todos los conductos internamente con el mismo aire a presión del sistema ya en el caso de para llenar el aceite vamos a necesitar también un allen 2 ya en este caso nosotros no utilizamos porque lo agregamos a través del mismo tubo del separador porque también conecta la misma cámara eso para no estar retirando mucho si tenemos el allen solamente en el caso que sea necesario ojo el filtro solo debe ajustarse 3 cuartos desde la posición del tope no ajustar de más porque de lo contrario vamos a madurar el asiento y el alojamiento de los filtros y ahí colocamos la manguera ya ahí está ya dimos una pasada con el aire también para retirar un poco el polvo el equipo como ustedes ven está nuevo no tiene mucho uso estamos con 1.256 sería el primer mantenimiento que nosotros recomendamos a las 500 horas aunque aquí ya se pasaron pues de las horas no es normal no hay ningún problema no quiere decir que el equipo se va a malograr la recomendación es primero a 500 y luego cada 2.500 ojo solamente en este modelo en otros modelos pues hay tiempos más cortos como de 1.000 horas o 1.500 horas como hay otros equipos que tenemos más uso prolongado hasta las 4.000 horas correcto muy bien ya nos trajeron el balde ahora vamos a encender y vamos a aprovechar la presión que genera el sistema para poder botar el aceite con más rapidez el equipo lo toma 30 segundos en apagar y cuando el equipo haya apagado va a quedar todavía con aire en el sistema y esa presión nos va a ayudar a botar el aceite con facilidad ahora la cámara porque va a botar pega la piedra hacia la pared ahí va bien muy bien lo vamos a ir abriendo muy bien ya apagó y vemos que la presión el aceite sale mejor dicho a presión correcto es por lo mismo que queda aquí en el tanque la presión del aire nos ayuda a botarlo con más facilidad ojo que también al tener el equipo caliente nos ayuda a que la válvula térmica que está detrás del filtro esté abierta entonces eso nos garantiza que también el radiador el radiador se va a vaciar del aceite si el equipo está en frío eso también está cerrado y esto va a quedar lleno de aceite nosotros drenamos solamente lo que queda en el tanque y el aceite va a quedar pues aquí una parte en el radiador donde se nos va a ensuciar inmediatamente cuando colocamos el aceite nuevo ahí está va saliendo el aceite muy bien listo podemos dejarlo ahí dejarlo sumergido nomás que vaya drenando mientras nosotros vamos a retirar los filtros adelante amigo pasa pasa por acá pregunte vea usted como es esto y le invito a visitar todavía la página para que pueda ver los videos esto se va directamente al canal ya ahora al estar caliente todas las cosas están dilatadas esto sale con la mano nada más a ver puedes intentarlo obviamente con las dos manos ya eso es la idea no aplicamos la llave porque al ajustar porque si no se nos amarra y terminamos dañando la rosca quítalo todo muy bien entonces la idea es cuidar esta rosca se puede malograr porque eso es intercambiable pero esta rosca de acá no hay que cuidarla porque si no tendríamos que cambiar todo ese conducto ya correcto sacamos el otro también ahí hasta aquí se colocamos también con la mano es muy importante también al colocar hay que lubricar los sellos ya como vemos mira se ha vaciado completamente el aceite y de aquí podemos visualizar nosotros la válvula térmica ya se enfrío entonces ya cerró ese espacio está cerrado ya se enfrío el sistema eso se abre a partir de los 55 a 70 grados correcto muy bien acá vamos a ver todo el conjunto vamos a limpiarlo mira si está bastante sucio vemos que ha ingresado ya la suciedad aquí probablemente el filtro está tapado y ha sido perforado también porque hay bastante suciedad aquí en el interior que no debería estar pasando ya ahora vamos a limpiar todo eso esto debe mantenerse limpio ya ya lo ves o no está sucio correcto así es ahorita lo vamos a limpiar muy bien el aceite se debe agregar por aquí con un allen 12 sacamos este tapón y llenamos hasta que supere un poco la burbuja que supere esto porque cuando enciende pues el sistema se va a llenar ya nosotros lo agregamos directamente por acá por el tubo vamos a ver como queda muy bien también igualito acá lubricado aunque nuestro filtro ya viene con una grasa especial internamente que mantiene lubricado los sellos siempre recomendamos agregar aceite aquí en el exterior colocamos y nuevamente vamos a enroscar hasta llegar al tope ya cuando ya topa ahí está tocó entonces esto tres cuartos ya uno dos y tres o sea no llega ni siquiera a dar la vuelta completa ahí está ve esto estaba acá hay dos marcas entonces esto vino para acá uno dos tres cuartos si yo daría uno entero ya sería una vuelta completa entonces ahí ya quedó suficiente el próximo cambio esto va a salir suave también siempre cuando esté caliente porque si está frío también el sello se engarrota pero no va a salir calientito ya todos salen muy fácil también les recomiendo siempre echar una gotita aquí de aceite para lubricar esta balda porque esta balda siempre va a estar seco así que ya nos echamos el aceitito ahí eso nos va a garantizar que se lubrique el sistema correcto solo nos queda colocar el filtro de aire ahí está filtro de aire vamos a colocar la base también ya está limpiado así que Colocamos el filtro y colocamos la tapa. Con esto habría concluido el trabajo de mantenimiento. Lo que sí les recomendaría es realizar el arranque pausado una vez, esperas unos 30 segundos, lo apagas o antes que haga el cambio a estrella, igual unas 3 veces para permitir que el aceite llegue a cada punto del equipo y ya pues luego solamente queda trabajar, ¿no? Así por ejemplo. Encendemos una vez, se reinicia. Como les repito ya en anteriores videos también, este sistema no tiene bomba de aceite. Esta presión de aire que ingresó es la que permite recircular el aceite, así que hay que permitir que el sistema se llene. Sobre todo ahorita como se ha enfriado, la válvula térmica está cerrada, el rayador está seco. Ya, ahí está el nivel del aceite. Una vez que encendemos y calienta la máquina, hay que revisar realmente el nivel. Si es que necesitamos más, agregamos un poco más, debe quedar por encima de la mitad, ¿ya? Ahí está, cerramos otra vez. Recuerden que el nivel del aceite se debe verificar con el equipo apagado. Cuando esté encendido, el nivel va a ser un poquito menor, como ustedes ven, porque se llena todo el sistema. Ahí está, vemos que se va recuperando. Y vemos que se van formando pequeñas burbujitas, pero a la vez se interrumpen de inmediato. Esta es una de las propiedades que tiene que tener este aceite. Debe romper las burbujas de manera rápida para evitar que se rompa el contacto que tiene el aceite con el metal. Si tenemos burbujas de aire, no va a haber lubricación en esa parte. Se tiene que romper la burbuja para que el tornillo esté siempre bañado en aceite. Ahí entran los dos, entra el aceite y entra el aire. Entonces, muchos nos confundimos y colocamos cualquier aceite, a veces aceite hidráulico, y eso es uno de los factores para que el equipo recaliente. Ya, esas son las recomendaciones básicas que les voy a dar. Si tienen alguna otra pregunta, coméntenos, le vamos a ayudar con todo gusto. Póngase en contacto con nosotros para servicio, para mantenimiento. Y desde ya, un caluroso y un fraterno saludo para todos nuestros seguidores. Póngase en contacto con nosotros.